Marcelo Daloicio, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está usted? Muy bien, Jorge. ¿Qué tal? Un placer enorme. Muy buenas tardes también para vos, para todo el equipo y todos los amigos televidentes. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad, muy buenas noches para ustedes. ¿O todavía tenemos algo de claridad? Tenemos todavía un poquito de claridad, pero muy, muy poquita. 9 de la noche con 20 minutos. Hoy hemos tenido una linda jornada, digamos, primaveral, con 25 grados centígrados, pero hoy no hemos tenido la presencia del sol. Hemos tenido más bien una jornada gris y con cielo cubierto. Esperemos mejor para mañana. Bien, perfecto. Bueno, ¿y qué clima se espera, qué tiempo se espera, mejor dicho? ¿Qué dice el tiempo para los próximos días? Bueno, Malo. Todo listo, Jorge, para la celebración del G7, de la cumbre de los siete países más ricos y poderosos del mundo, ¿eh? Bueno, por eso. Vamos a dejar de lado el tiempo que vamos a tener en Italia para hablar del clima político que se está viviendo con estas horas, con la reunión del G7. Y, particularmente, vamos a hacer hincapié un poco en las figuras que han sido invitadas y que van a estar participando de este encuentro. Entre otros, tengo entendido que Lula da Silva y el presidente argentino, que ha sido invitado por Giorgia Meloni, Javier Milley. Con Danos, ¿qué hay al respecto? Así es. Así es, Jorge, con mucho gusto. Bueno, vos recordarás que el presidente de la nación, en un primer momento, había renunciado a participar de esta cumbre del G7. Después, Candidea, tras la queja de la embajada de Italia en Buenos Aires. Entonces, bueno, finalmente estará aquí, en las próximas horas, el presidente argentino, que ha sido invitado, como vos, muy bien destacaba, por Giorgia Meloni. Pero no me quiero olvidar que esta última lo ha invitado también a Lula da Silva, que son los únicos dos mandatarios de Sudamérica que van a estar presentes acá. En esta cumbre es muy importante. Después habrá mandatarios de África, de Oceanía, de Asia. El problema es el siguiente. La inquietud que tenemos nosotros los periodistas es si habrá o no un cara a cara entre Lula y Milley, que inevitablemente se van a cruzar. Por ejemplo, ya mañana a la noche, si Milley llega a tiempo, efectivamente, para la escena de inauguración del G7. ¿Por qué esta incertidumbre? Porque saben muy bien que estamos hablando de dos personajes que tienen ideas completamente opuestas. Pero son los únicos dos mandatarios sudamericanos en ser invitados por Milley. Lula tendrá encuentros con Macron, con el presidente de Sudáfrica, con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y con el primer ministro indio, con verdaderas potencias a nivel mundial, estimado Jorge. Una agenda bastante cargada. Y te digo además, funcionarios de la Embajada de Brasil, que está acá, digamos, en Italia, en la Plaza Nabona, me comentaban, ¿no es cierto?, que todavía tiene solicitud de otros cuatro mandatarios para reunirse con Lula. En cambio, Milley, me comentaba en la Embajada de Argentina que tenemos acá en Roma, no tiene ninguna, digamos, reunión bilateral hasta ahora, con ningún mandatario. Tenía una con la presidenta de la Comisión Europea que fue anulada al último momento. Así que veremos cómo se organiza efectivamente la agenda del presidente Milley en estos días. Se decía que después iba a volver a la Argentina, pero también me comentaban que Javier Milley de Italia va a viajar a Suiza por pedido del presidente ucraniano Senlisky para participar, por lo menos, en la inauguración de la conferencia de paz sobre la guerra en Ucrania, que se va a llevar a cabo en un pueblo de la Confederación Herbética. Así que, bueno, veremos sinceramente que hay mucha expectativa y mucha medida de seguridad con la esperanza que la presencia de Milley traiga buenos resultados, buenos frutos para la ciudadanía argentina, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, decías que en realidad hay interés por saber realmente qué puede pasar en el momento en que se crucen Lula da Silva con Javier Milley, y estaba leyendo aquí que Lula da Silva tiene previsto también encontrarse con el Papa Francisco, pero que ya ha insistido que no tiene en agenda ningún tipo de encuentro ni interés en cruzarse, ni hablar, ni reunirse con el mandatario argentino, como vos lo decías. Está clarísimo, ¿eh? Está claro. Totalmente, totalmente, Jorge. Con el Papa Francisco Lula se va a reunir acá en el Vaticano el viernes que viene, efectivamente, cuando finalice la cumbre del G7, ¿no? Lula que va a tomar la palabra sobre el tema de la reducción del hambre en el mundo, sobre la desigualdad, de la transición energética, mientras que Milley le va a tocar efectivamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de hablar de inteligencia artificial, así que estaremos atentos efectivamente cuando eso ocurra, ¿no es cierto? Por lo tanto, el objetivo es que Milley brinde un discurso muy chiquitito sobre inteligencia artificial con la presencia del Papa Francisco en esa misma sesión, así que bueno, hay muchísimas medidas de seguridad, mucha expectativa, y estaremos siguiendo todos los pormenores de nuestro gesto de Estado y de los demás mandatarios que los tendremos aquí en el sur de Italia. Sí, y lo que realmente me sorprende, y no deja de ser de alguna manera lamentable, es que, bueno, Lula da Silva, está bien que hoy Brasil es la octava potencia del mundo que ha desplazado Italia, pero digo, fíjate vos qué diferencia, ¿no? Lula da Silva con una agenda realmente cargadísima de primeros mandatarios, realmente de grandes figuras del poder político, y Javier Milley no. Eso habla claramente, ¿no?, de tal vez la visión que algunos países o que algunos mandatarios tienen sobre un país y otro, sobre un dirigente y otro. Marcelo, no sé si querés agregar algo al tema, si no pasamos a otro. No, simplemente que es la segunda vez que un presidente argentino participa de la cumbre del G7, efectivamente, porque no me quiero olvidar, cuando el doctor Alberto Fernández participó en una cumbre similar en el 2022, invitado por el canciller alemán, Jorce, Alemania en aquella época era la presidente pro-témpore de esta agrupación. Así que bueno, seguiremos los compromisos del presidente Milley en esta parte del mundo. Seguro, seguro, por supuesto. Bueno, y vamos a seguir lo que ocurra con la visita de Javier Milley, no así de la canciller Diana Mondino. ¿Por qué? Porque se conoció en las últimas horas que Diana Mondino no estará viajando a esta reunión del Grupo de los Siete, que dicen que en realidad, bueno, no fue invitada, que solo invitaron a tres personas y que Milley eligió a otras dos personas para que lo acompañen en este viaje, pero no precisamente a la canciller Diana Mondino. Pero, Marcelo, si vos me permitís, yo te invito para que juntos escuchemos al vocero presidencial, que hoy habló y dio las razones de por qué no viaja Mondino a Italia. ¿Te parece? Con mucho gusto. Aquí está. Me faltó responderte lo del G7 y la canciller. Esto es una comitiva, de hecho, originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. Por lo tanto, no se pudo dar esta comitiva un poco más ampliada ante un evento de relevancia como es el G7, porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para, básicamente, no poder participar del evento. Bueno, Marcelo, ahí está la palabra, entonces, del vocero presidencial, Manuel Adorne, de alguna manera, justificando, dando las razones de por qué la canciller Diana Mondino no estará viajando a Italia. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, tengo mis dudas, porque te podré responder el viernes, si Dios quiere, cuando verifique personalmente si, por ejemplo, el canciller italiano estará presente junto con Giorgia Meloni, si el secretario de Estado Blinken estará presente con John Biden, si el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, de Japón, de Francia van a estar acompañando a sus mandatarios. Si así fuese, significa que Adorne no está, digamos, acertado en sus justificaciones. Bueno, la información que yo estoy manejando es que Diana Mondino no ha podido venir, por las explicaciones que elijo, está bien, perfecto, las acepto, porque muchos dicen que Diana Mondino debería estar representándolo al presidente Milley en esta conferencia de pases sobre la guerra en Ucrania de Suiza, por lo cual Mondino debería estar junto con el presidente Milley durante el sábado y el domingo en la Confederación Helvética, junto con Luis Petri, que también lo tenemos de visita en esta latitud geográfica. Quisiera dejar en claro, Jorge, si me permitís, porque hoy el ministro de Defensa de la Nación se reunió con su colega, así es, con su colega italiano acá en Roma, Guido Grossetto, para fortalecer las relaciones en materia de defensa, de ciberseguridad y de inteligencia artificial, destacando, bueno, los lazos históricos entre ambos países, ¿no? Esa fue la declaración que realizaron los dos ministros, como estamos viendo en pantalla. Estas son imágenes, efectivamente, de esta tarde aquí en la ciudad eterna, en la capital italiana, ¿no es cierto? Así que Luis Petri, una vez que deje Italia, va a estar en Bruselas, reuniéndose con pesos pesados de la OTAN, y desde allí debería viajar a Suiza para estar junto con Diana Mondino, y ahora sumándose al presidente de la Nación Milley, por pedido de Sienliski en esta conferencia de pases sobre Ucrania, ¿no es cierto? Bien, bueno, Petri, tenemos que decir que está allí en Europa, porque están, bueno, buscando la posibilidad de la compra de un buque que sería destinado, desde luego, a la Armada, creo que es el San Giorgio o algo así, pero bueno. Así es, totalmente, un buque para la Armada Argentina, el San Giorgio, y hay un interés concreto de nuestro gobierno en la adquisición, digamos, de algunos helicópteros, y por eso el ministro Petri ha tenido la posibilidad de visitar la planta Leonardo, que es una industria aeronaval, digamos, perteneciente al Estado italiano, para seguir adelante algunas gestiones que ya había comenzado el gobierno anterior, estimado Jorge. Así que tenemos expectantes también en este sentido, ¿no? Ex-Augusta. ¿Perdón? Ex-Augusta. La fábrica de helicópteros Agusta. Absolutamente, ahora te escucho, sí, absolutamente sí, así que bueno, esos son los modelos de los cuales estaría interesado el presidente de la Nación Argentina y el gobierno de nuestro país, claro. Bien, Marcelo, para cerrar, hablabas recién de Diana Mondino, que te llama poderosamente la atención. Sí, efectivamente, es muy, pero muy curioso. Ocurre que, aquí es claro, Diana Mondino no viaja, y lo que creemos es que en realidad obedece a este fuerte cruce que ha tenido, nada más y nada menos que con la hermana del presidente, con Karina Milley, que le ha sacado un área importante que estaba bajo la órbita de Mondino y que además tuvieron otro cruce porque aparentemente la secretaria de la Gobernación, hablo de Karina Milley, le habría pedido a Mondino que la Cancillería costeara los viajes que va a realizar Milley durante este mes de junio a Europa. Eso, de alguna manera, es lo que los argentinos creemos ha llevado a que Mondino no esté acompañando a Milley en Italia. Pero bueno, dejamos esto para hablar de la reunión del Papa Francisco con la CGT. ¿Lo recibe el dirigente de la CGT? Sí, absolutamente. Digamos, el peso pesado de la CGT que estará acá en el Vaticano es Gerardo Martínez, estimado Jorge, estimados amigos, el jefe de la UOCRA. No estará solito Martínez. Va a estar junto a otro gremialista del sector petrolero argentino y con empresarios de este rubro. ¿Por qué? Porque todos van a estar participando de un foro, el Foro Social, Académico y Laboral de la Industria de la Energía. Se trata, digamos, de un proyecto de diálogo sectorial que tiene como eje la transición energética, como ustedes podrán imaginarse. O sea, en otras palabras, lo que se busca es establecer un mecanismo de diálogo social entre las partes con el fin de lograr un consenso sobre esta forma de alcanzar una sostenibilidad ambiental. Estamos viendo imágenes del mismo Gerardo Martínez cuando estuvo participando de una nueva sesión de la Organización Internacional del Trabajo que se hizo en Ginebra, digamos, en Suiza, días atrás. Lo que sí hay que destacar que es noticia la presencia de Martínez, de la CGT y también de estos empresarios del rubro petrolero, mañana miércoles, porque este encuentro se va a concretar mañana miércoles acá en el Vaticano, porque ellos tendrán un pie en la Santa Sede, Jorge, como ustedes podrán imaginarse, y la oreja en Buenos Aires, porque acá todo el mundo está poniendo de relieve que mañana debería ser el día D para la aprobación de la ley de base en el Senado de la Nación. Así es. Así que, bueno, estaremos muy atentos a las repercusiones que tendremos de estos sindacalistas en esta parte del mundo respecto, bueno, a todo lo que está ocurriendo, digamos, en la Cámara Alta de nuestro Parlamento, ¿no es cierto? Marcelo, no me queda más tiempo, 30 segundos para decirme qué pasa con la búsqueda de un argentino perdido sin Italia. Brevemente. Muy brevemente, no tenemos ninguna novedad, estamos hablando de un chico de 42 años que vivía, mejor dicho, pido disculpas, vive, quiero usar el verbo al presente, vive en Siena, cerca de Florencia, desapareció mientras tenía que entregar 300 bolsos de alta gama por un valor de 500 mil euros, desapareció él, encontraron la camioneta que él usaba para su trabajo totalmente quemada y un testigo dijo para cómo que escuchó un disparo de arma de fuego. Esperemos lo mejor en las próximas horas, Jorge. Marcelo Daloicio, gracias por este contacto, gracias por todo lo que nos has comentado y volveremos a restablecer este diálogo el próximo viernes, ¿te parece? Será un placer enorme, yo les agradezco por este momento, un gran abrazo y que sigan disfrutando de la tarde. Gracias, hasta el viernes. Un abrazo. Un abrazo.